Música Seguimos acá en Agronoma con mucha más información y seguimos charlando con el señor Rodolfo Sánchez, médico veterinario para que nos explique y nos siga asesorando cómo debemos manejar nuestros rodeos ganaderos a la hora de estar pastoreando una alfalfa o un trébolo, alguna leguminosa que nos pueda generar este problema del empaste o meteorismo. Realmente todos los años, según las condiciones climáticas, según la categoría, según el clima, según un montón de condiciones, esta enfermedad está presente. Así que vamos a escuchar los consejos de ella. Música Como te decía, el estado fisiológico de la planta, la planta más tierna o con más cantidad de agua, es la más problemática. Por lo tanto, por ejemplo, en las alfalfas, también te decía que producen el empaste, no solamente las alfalfas, sino el trébol blanco, tierno, es muy bravo, tan o más bravo que el alfalfa. El trébol rojo en mucho menos cuantía, también ha habido empaste por trébol rojo, pero mucho más raro. Bueno, concretamente el alfalfa y trébol blanco, y la alfalfa que es la que más se utiliza en la producción pecuaria, si la vamos a hacer un pastoreo directo, hay que esperar que tenga un 15 o un 20% de floración, que tenga más fibra, porque el rumiante necesita la fibra larga para poder rumiar, para estimular la pared del rumen necesita la fibra larga. Entonces, si nosotros, como te decía, echamos un animal con una alfalfa en un estado vegetativo muy temprano, que está en pleno desarrollo y todavía no tiene floración, tiene muy poca fibra, tiene mucha agua, y es completamente fermentecible. Bueno, esa es una de las medidas, no es 100% segura. Hay que hacer parcelas chicas cuando se trabaja con el bollero, que casi siempre se trabaja con el bollero, parcelas chicas para obligarlo al animal a comer casi todo el tallo. Entonces, la parte inferior del tallo va a tener más fibra que la parte superior, la parte de crecimiento de la planta. Entonces, por ejemplo, nosotros echamos un lote grande, el animal va, como le dicen en el campo, como desflorando el campo, va comiendo lo mejorcito y lo de arriba, y déjalo de abajo. Entonces, eso, haciendo parcelas chicas, nosotros obligamos a comer toda la planta y minimizamos un poco el problema. Hay elementos químicos que se echan en el agua, por ejemplo, que es tensioactivo para bajar la tensión superficial, pero no son del todo seguros a mi criterio. Yo no he visto muy buenos resultados, a pesar de que nosotros acá en la veterinaria lo hemos vendido, pero no me gustan demasiado porque yo no te puedo dar una gran garantía de que eso te va a funcionar totalmente bien. Además que hay animales que a lo mejor van y toman agua, otros no toman agua. Nosotros decimos, bueno, son tantos centímetros por litro de agua, eso favorece la eructación, baja la tensión superficial, favorece la eliminación del gas vía eructo, pero a lo mejor de 100 vacas tomaron agua a 60. Los otros no tenían tanto sed y no llegamos a tiempo. Hay otros métodos que es marchitarla con un disecante que se fumiga la alfalfa unos dos días antes, se marchita la hoja sin llegar a matar la planta, se marchita, pierde agua y también no tengo demasiada experiencia en eso, pero sé que hay gente que lo usa. Y a mi criterio, el mejor y único método que nosotros estamos prácticamente 100% seguros y no tenemos problema, es el cortado. El cortado, vi una desmalezadora que quede en la hilera, la vaca lo levanta, pero muy, muy bien. Además estamos haciendo la función de que estamos cortando, estamos favoreciendo que no tengamos problemas de empate y estamos desmalezando el lote. Así que es una muy buena cosa. Pero tiene que tener un oreado de aproximadamente 24 horas. Yo lo he visto e incluso lo practico, yo tengo un tampito muy chiquito y lo hacemos, es el único método que nos ha dado un resultado totalmente seguro y a partir de que lo implementamos, no hemos tenido más problemas. La gente va a decir, bueno, hoy el problema es la mano de obra que necesitas, es una problemática, eso hay que tratar de solucionarlo, porque a ver quién lo corta, porque es una rutina que hay que hacerla todos los días o al menos días por medio. Podemos cortar a lo mejor para dos días y correrle el bollero. Y se deja la andana, se deja toda la hilera a lo largo y la vaca le levanta, te puedo asegurar que la levanta todo, come todo el largo del tallo, porque como está cortado, lo obligás, que la vaca lo levanta y no solamente puede elegir la hojita de la punta, sino que come todo el tallo donde hay mayor cantidad de fibra y prácticamente no tenemos problemas. Yo le recomiendo a la gente que ese método es un método que es garantido de que no tenemos ningún problema. Todos los demás métodos, que hay muchos, hay muchos y cada maestrito con su librito, y bueno, ninguno nos da una seguridad total para tratar de evitar este problema. Y créeme, como te dije en un principio, que cuando el problema es agudo, nos puede provocar una mortalidad de animales muy importante en muy corto tiempo, porque si la alfalfa está muy fermentable, muy tierna, a la media hora de echar el animal al lote ya empezás con el problema y te agarra la locura que no sabés qué vaca atender porque están todas hinchadas y tenés que hacerlas caminar y bueno, y una que se cae. Y bueno, hay que tratar de nunca llegar a ese estadio porque todos los beneficios, que son muchos, que tiene alfalfa, tratar de evitar este problema. Y créeme, como te dije en un principio, que cuando el problema es agudo, nos puede provocar una mortalidad de animales muy importante en muy corto tiempo, porque si la alfalfa está muy fermentable, muy tierna, a la media hora de echar el animal al lote ya empezás con el problema y te agarra la locura que no sabés qué vaca atender porque están todas hinchadas y tenés que hacerlas caminar y bueno, y una que se cae y bueno. Bueno, con muy buen criterio, Víctor acá me decía, y tiene razón, que en algunos casos hay que tratar de que la vaca cuando llega la alfalfa no vaya muy hambriada, que generalmente no es el caso ni de los novillos ni de la vaca de tambo que llega tan hambriada, pero a veces cuando está muy tierna nos puede ocasionar igualmente problemas. Pero es una buena cosa, por ejemplo, en las vacas del tambo que quedan a veces encerradas a la noche comiendo rollo, comiendo silo, comiendo lo que se le pudo provocar, la mezcla que se le puede hacer con el mixer o rollo o silo, entonces la vaca ya va con algo de material en el rumen y tiene fibra en el cerumen, por lo tanto vamos a minimizar el problema. Pero nunca estamos en el pastoreo, fundamentalmente en el pastoreo directo, nunca igualmente estamos completamente seguros porque como te decía, el mismo criterio que con el tema del agua, no todas las vacas comen igual, alguna va con la mitad del rumen lleno y la otra vaca va más vacía, va con mucho hambre y nos ocasiona el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!